messipedia todo 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 absolutamente todo sobre el fenomenal astro del fútbol mundial 18 de diciembre de 2022 mediodía en argentina y allá en cátar casi 90 mil espectadores desbordan el estadio lusail no cabe ni un alfiler ellos juegan juntos en el psg francés pero ahora el fútbol los ponen bandos diferentes messi los suyos dominan y se ponen 1 a 0 hasta el minuto 35 una jugada de lujo se la deja a macallister que la cruza y allá va la pelota en diagonal y viene el fideo di maría y gol 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 para verlo mil veces los franceses nos empatan sobre el final y vamos a la largue y saben quién aparece si lionel héroe olfato de goleador está justo ahí para pescar el rebote y adentro gol 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 y ellos los vuelven a empatar faltan segundos para el pitazo final van 120 minutos y la pelota le llega a colomón y que solito solito se queda cara a cara con el dibu martínez más de 46 millones de argentinos contienen la respiración grande inmenso dibu se agranda como un pavo real y nos salva la vida y llegan los penales los franceses fallan dos veces y debe definir montiel y si convierte y somos campeones después de 36 años messi rompe el hechizo y nos trajo la tercera gracias lío querido esto fue messipedia sigan conectados porque en cualquier momento volvemos con más 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 del mejor del mundo de todas las galaxias